Salen corriendo de Enamorándonos tras sismo en la Ciudad de México. Tiembla de nuevo en la Ciudad de México y en el programa Enamorándonos los participantes y conductores fueron evacuados de manera urgente del Foro 10 de Televisión Azteca. El programa de televisión se transmitía en vivo, como de costumbre, y bien el momento menos esperado se sintió en movimiento telúrico, por lo que toda la gente fue sacada del foro. En plena transmisión, el conductor alude a lo que está pasando y solicita al público que abandone el foro. Está temblando y todo se evacúa en el foro. No se precipiten, todos salgan del foro, pónganse en zona segura. Parece que ya se está tranquilizando y esperemos a que todo esté bien en casa. Así lo expresó el conductor. Carmen Muñoz, la titular de Enamorándonos, por su parte gritó, no se empuje ni con calma. La tarde de este viernes 16 de febrero, se presentó un sismo de 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Así es como en Enamorándonos reacciona, tras un fuerte sismo, dejando ver que son responsables al momento de una situación grave. ¡Suscríbete al canal!